Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo y en Tucumán y en Argentina se lo celebra en un contexto particular. Tengamos en cuenta que con la devolución del peso frente al dólar, las perspectivas para este verano cambiaron mucho. Muchas personas que pensaban viajar afuera del país para sus vacaciones, están replanteando sus planes y piensan hacerlo acá, lo cual genera mucha expectativa en Tucumán, por ejemplo, que planea posicionarse como una plaza muy elegida como entrada al norte argentino para estas vacaciones de verano. Y para analizar un poco esta situación, estamos en vivo con Francisco Chico, quien se encuentra en el Ente Tucumán Turismo. Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bien, todo bien. Estamos aquí, como dicen ustedes, en el Ente de Turismo de la provincia, con la vicepresidenta de la entidad, Elena Colombre Carmendia. Buenos días, Elena. Muy buenos días. Bienvenidas al Ente de Turismo. Muchas gracias. Estamos celebrando el Día Internacional del Turismo. Nos gustaría saber un poco por ahí cuáles son las perspectivas o las expectativas para el turismo tucumano en la temporada que se viene. Sí, así es. Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo en conmemoración de la aprobación de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo. Y hoy, este día, nos encuentra en el espacio que más nos gusta, trabajando en pos del desarrollo y la promoción turística de la provincia, con muchas expectativas. Creemos que el trabajo que se está haciendo en materia de desarrollo turístico es bueno para la provincia. Vemos los resultados. Y ahí se está dando un paso fundamental, ¿no?, que nos llena de ilusión. Es el involucramiento de la sociedad. El desarrollo turístico beneficia primero a los tucumanos y después al turista, ¿no es cierto? Entonces, ahí se logra solo involucrando a la comunidad local. Elena, en este contexto de crisis, de incertidumbre económica, ¿se espera qué tipo de reacción por parte de la sociedad al momento de viajar en el verano, aquellos que tengan oportunidad de hacerlo? Las expectativas que tenemos ante la temporada son buenas. El escenario económico impacta sin duda en el desarrollo turístico, pero la gente actualmente siempre busca lograr alguna escapada, destinar algunos días de su descanso, por lo menos, a viajar. Entonces, la región norte representa un gran escenario potencial que genera movimiento turístico hacia la provincia. El tucumano dentro de Tucumán disfrutando de la provincia como destino turístico. Y el argentino moviéndose por Argentina, creemos que nos va a dar una buena temporada, ¿no? Las expectativas son buenas y a eso le sumamos que el tipo de cambio actual nos beneficia. Y Tucumán aprovecha la situación de ese cambio para potenciar los vuelos internacionales con los que estamos conectados directamente. Respecto justamente de los vuelos internacionales ante la crisis y la subida del dólar, ¿hay alguna modificación ya en la cantidad de vuelos, sea de entrada o de salida de aquí de Tucumán? No, no, no. La conectividad de la provincia, lograda tanto con Perú, con Brasil y con Santiago de Chile, venimos muy bien. De hecho, en este momento estamos trabajando en San Pablo con una acción de promoción liderada por el presidente del ente de turismo en una feria internacional y en contacto con muchos operadores, estimulando esta necesidad, ¿no es cierto? Uno siempre tiene la posibilidad de esperar a que lleguen los turistas o de salir a buscarlos. En un mundo competitivo como el actual hay que salir a buscarlos. Y eso es lo que la provincia de Tucumán adoptó como norma, ¿no? Salir a buscar y a captar esos mercados. Entonces, de ahí la importancia que se está dando en las misiones comerciales, en la gran mayoría de los casos liderada por el gobernador Manzú. Elena, y usted también mencionó recién la importancia de todo el NOA como región. ¿Hay tareas coordinadas con otras provincias de aquí de la zona de la región? Sí, por supuesto. Primero, para cada una de las provincias del norte argentino, nuestro público más importante es el mismo norteño, porque es el que sostiene el movimiento durante todo el año, ¿no? Cada una de las provincias del norte tenemos, si bien muchas similitudes, tenemos características que nos hacen diferentes y nos hacen atractivas mutuamente. Para nosotros el norteño es fundamental. Ahora, dentro de la Argentina, el destino integrado es el norte. Si vos te pones a analizar un poco y hablas con cualquier argentino fuera del norte, ellos te dicen, les preguntaba, ¿dónde se va de vacaciones? Dicen al norte. No es ni Salta, ni Tucumán, ni Jujuy, ni Santiago, ni Catamarca, o la Reosa. El destino es el norte. Y después, cuando empiezas a indagar un poco más, te das cuenta que visitan dos, tres, cuatro provincias, nunca todas, pero sí que hacen un recorrido integrado. Entonces, se trata de definir estratégicamente en qué mercados presentarte como norte y en qué mercados presentarte como provincia. Muy bien. Y Elena, ¿hay algún tipo de opción nueva o innovación que se vaya a replicar en este verano, en esta temporada que se viene? Bueno, nuestra gran propuesta para este verano es el desafío del DIC El Cadillal, concretar el proyecto de desarrollo del Master Plan, que plantea una transformación muy desafiante del espacio, con nuevas propuestas tanto de actividades como de espacios de disfrute del lugar. Es un desafío que nos hemos planteado desde el inicio de gestión, hemos concretado el inicio de la obra, y si Dios quiere, el 14 de diciembre de este año vamos a estar lanzando una temporada de verano con una nueva propuesta en El Cadillal muy interesante, habiendo ya puesto en valor el Centro de Interpretación de Ciudad Sagrada de Quilmes como un gran generador de movimiento en el Valle Carchaquí, y con una provincia comprometida con el desarrollo turístico. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias a ustedes. Fran, consultale qué pasa con San Javier, porque aparte del proyecto de Cadillal también se había anunciado una revalorización de todo el entorno del Cristo bendicente. Bien. ¿Cuál tiene prioridad? ¿Si va a ser primero el Cadillal, después San Javier? ¿Si van a ir de la mano o alguno está pospuesto? Bien, en el caso de San Javier concretamente, que ya había planes de revalorización y de otros proyectos, ¿se lo va a retomar, se lo va a emprender, se continúa con esto, o la prioridad es el Cadillal? No, 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 que la prioridad esté puesta, o los ojos estén puestos en el Cadillal como gran desafío de esta temporada de verano, no significa que todos los otros proyectos que estamos abordando y que tienen espacio de desarrollo en los distintos circuitos provinciales no sigan en ejecución. El desafío o el desarrollo del Master Plan del Cadillal es un desafío que sostenemos y que seguimos buscándole el financiamiento necesario por distintas vías para empezar a trabajarlo. Del mismo modo, el Museo Jesuítico de la Banda en Tafí del Valle como producto jesuítico de la provincia. ¿Y en el caso de San Javier? En el caso de San Javier tenemos ya una línea de financiamiento a través del Plan Nacional de Inversiones Turísticas que se trabaja en conjunto en un financiamiento compartido entre la provincia con la Secretaría de Turismo de la Nación. Estamos en los procesos administrativos necesarios para lograr ese presupuesto inicial. Pero es un Master Plan muy grande y ese primer financiamiento que ya tenemos comprometido es una parte chiquita que va a generar un primer impacto y una primera transformación pero falta todavía. Fran, perdón, la última y los dejo tranquilos. Hablando justamente de la búsqueda de financiamiento, una de las cuestiones que está clara en las próximas políticas del Gobierno Nacional con respecto a la búsqueda del déficit cero es reducir en cierta medida los fondos que están destinados a obras públicas. Ellos de Turismo están buscando fondos, como decía ella recién, de financiamiento nacional. Pregúntales si tuvieron algún tipo de contacto, si les bajaron líneas con respecto a esto o todo sigue por los carriles. Perfecto. Me están diciendo aquí que comenta el tema del plan de déficit cero que está implementado con el Gobierno Nacional, cómo intenta reducir gastos del Estado y cómo esto puede impactar en el sector o si siguen en marcha todos los planes de financiamiento nacional o si tienen pensado quizá incluso buscar financiación internacional o cómo se está manejando con ese tema. Hasta el momento el cambio del Ministerio de Turismo de la Nación a Secretaría de Turismo de la Nación no ha impactado en los acuerdos que las provincias teníamos con Nación para el desarrollo turístico. Es decir, el Plan Nacional de Inversiones Turísticas sigue vigente. La provincia en este momento está firmando un convenio con la Secretaría para concretar el arribo de fondos para una de las etapas del Cadillal. El proyecto del Museo Jesuítico de la Banda y de la Ruta Jesuítica de la provincia sostiene el financiamiento que va a llegar de Nación a la provincia. Hasta el momento no hemos sufrido un impacto en la quita de colaboración, ¿no es cierto? Pero eso no nos lleva a nosotros a dejar de buscar nuestro financiamiento. Siempre lo que hemos recibido en el sector turístico de Nación es una parte pequeña que la provincia debe completar, ¿no es cierto? Entonces hay que trabajarlo en conjunto. De todas maneras, yo creo que es muy importante distinguir que hay veces que no hace falta que la cartera de turismo reciba un presupuesto específico, ¿no es cierto? Sino que el trabajo que otras áreas hacen impacta en el desarrollo turístico. Es decir, si la obra del aeropuerto se concreta, impacta en el desarrollo turístico y no hace falta que la reciba el organismo de turismo. No es estrictamente necesario distinguir quienes ejecutan o reciben la obra para dimensionar su impacto turístico. Clarísimo. Perfecto, Fran. Muchas gracias. Gracias. Gracias.